Aquí le vamos a presentar algunas cosas que quizá usted no sabía del trofeo del clásico mundial de béisbol. Después de terminado el torneo mundialista, la casa que diseñó el trofeo Tiffany & Company reveló los detalles del preciado premio que ahora conserva la selección de Japón. Señores, gracias por estar con nosotros. Un fuertísimo abrazo reciban de parte de nuestro, el nombre del equipo de Nación MVP, Eduard Ventura. Les desea muchas bendiciones. Gracias por ser parte de esta familia. El clásico mundial de béisbol que recién terminó dejó nuevamente como campeón a Japón. Y por eso te contamos cinco detalles que quizá no sabías sobre el trofeo que se le entregó a Shohei Otani y a sus compañeros. El primero de ellos es elaborado por la casa Tiffany & Company desde el año 2005. Segundo es que el trofeo está hecho a mano en plata de ley con detalles de oro de 24 kilates. Mide 24 pulgadas de alto y pesa más de más de 25 libras según reveló la casa que lo diseñó. El premio pesa 8 libras más de que el trofeo del comisionado. El número 3 que es antes del juego de este año en el Low and Deep Park de Miami, la casa pues dio el grial pues una nueva capa de oro de 24 kilates para acentuar la pelota en el centro. También la famosa casa joyera no solo se encarga de este premio señores. En el caso específico del béisbol también son los que los encargados de fabricar la estatuilla que se lleva el ganador de la serie mundial. Y el trofeo que pues que hace el comisionado de béisbol de las grandes ligas Rod Manfred. También también señores pues según los informes los artesanos de Stephanie pasaron más de cuatro meses en el diseño de la pieza utilizando técnicas clásicas como la soldadura, la lipadición, pulido y grabado. Así como tecnología moderna de orfebría señores pues cada año los hábiles artesanos del taller de Stephanie utilizan técnicas es en centrada para fabricar a mano los símbolos más venerados. De los logros atléticos porque porque si un atleta puede pasar toda su vida entrenando por un momento perfecto, pues dicen ellos nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Se puede leer en el sitio web oficial de la casa de diseño de joyas que es una verdadera joya. Para esta casa serie pues por su parte el trofeo del comisionado que se otorga anualmente al ganador de la serie mundial pesa unas 20 libras y unas 24 pulgadas presenta 30 banderas. Una para cada equipo de las banderas se elevan sobre una bola de plata esterlina que presenta costuras de oros bernemil no mejor hizo bernemil de 24 kilates. En total el trofeo se elabora en el transcurso de aproximadamente 6 meses lo que quiere lo que requiere mejor dicho unas 140 horas de trabajo. También Stephanie se elabora el trofeo que se elabora el trofeo que se le otorga al ganador del home run derby desde el año 1998 cuando lo diseñaron por primera vez y lo has hecho a mano desde entonces. Con una altura de 24 pulgadas el premio pesa 19 libras y lleva 5 meses de trabajo señores yo sé que esta es una joyería bien bien reconocida y ojalá pues ustedes tengan joyas de ella porque eso significa que económicamente usted está bien. Pero antes de continuar queremos por favor invitarles a que se suscriban mi gente al canal eso es gratis suscríbanse que no cuesta absolutamente nada gracias señores y que Dios les bendiga.